Los abogados se merecen mucho más que una competencia tan ruin y tan miserable como la que hay en el colegio. Bueno, me retiro porque no había la garantía de un proceso transparente y correcto. En principio yo le pido información al decano del Colegio de Abogados de Lima para ver cómo estaba la institución y saber qué proponer. Nunca me respondió. Le envié una carta material y no me respondió. Me ignoró totalmente. Lo segundo es que te empiezan a poner unas reglas totalmente no claras, relativas. No había claridad en los plazos. Te piden 20 mil soles para postular. Ni para ser presidente de la República tengo que pagar 20 lucas. Nunca nadie nos justificó por qué tenía que pagar 20 lucas. ¿Y qué hicieron hacer con esas 20 lucas? Ahí empiezan a pedir requisitos totalmente legales como declaraciones juradas. Más de 20 declaraciones juradas que tenía que firmar cada candidato en mi lista. Es absurdo. Todo eso me lleva a la conclusión de que está dirigido para que gane alguien de la misma argolla de siempre que rodea el Colegio de Abogados. Y esa competencia absurda, cochina, corrupta del Colegio de Abogados que implica regalar cositas, venderse por un voto, por una firma, genera una competencia asquerosa en la cual decidí no continuar. Tenemos que pensar en qué hacer a pesar del Colegio de Abogados. Que es un monopolio, que es una obligación, que es un lastre, que está probado que no sirve para nada y que tenemos que cambiarlo, ya sea desde dentro, si no se pudo o desde fuera. ¿Por qué no pensar en un Colegio de Abogados paralelo?